Muy bien, vamos a empezar esta parte de nefrología con algunas preguntas que es básicamente lo que es el banco básico, el nivel básico, que son las fáciles, las más fáciles de las preguntas. Vamos con la primera pregunta, esta dice, ¿qué cambios en el equilibrio ácido-base, siempre el equilibrio ácido-base, sufre un paciente con obstrucción pilórica? Entonces, esta es obstrucción, obstrucción alta. Cuadros de vómitos, ok. Cuando hablamos de equilibrio ácido-base, siempre recordar que los trastornos gastrointestinales, los trastornos gastrointestinales que podemos relacionar al equilibrio ácido-base tienen que ver con pérdidas altas, típicamente vómitos, obstrucciones altas, vómitos, se relacionan siempre con alcalosis metabólica. Siempre el problema va a ser metabólico, ok. Y pérdidas bajas, diarrea, por ejemplo, característico, se asocia básicamente a acidosis metabólica. Entonces, eso a tener en cuenta, ok. Entonces, vamos a buscar, recordar siempre que la alcalosis metabólica tiene dos apellidos. Suele ser hipoclorémica. Recordando que la alcalosis metabólica, ¿cuál es su trastorno primario? El bicarbonato elevado. Entonces, en la clásica, en el clásico equilibrio entre aniones y cationes, nosotros siempre recordar que el sodio está solo acá, ¿no? En el extracelular, como cation, y como anión, siempre es cloro y bicarbonato, y esto es el anión, anión gap, ¿no es cierto? Entonces, este es cloro y esto es bicarbonato. Si se incrementa el bicarbonato, tiende a bajar el cloro. Entonces, hipoclorémico y hipocalémico. ¿Por qué es hipoclorémico? Ya lo expliqué. ¿Por qué hipocalémica? Porque la alcalosis metabólica requiere, para contrarrestar este incremento del bicarbonato, que de la célula, requerimos que de la célula salgan hidrogeniones. Entonces, para que salgan hidrogeniones, van a tener que ingresar potasio, ¿no? Todo equilibrando fuerzas. Entonces, tiende a ser siempre hipocalémico. Este es lo característico. Entonces, solo recordando, ¿no? Las causas de alcalosis metabólica son por pérdidas gastrointestinales de hidrogeniones, ¿no es cierto? Entonces, vómitos, obstrucción, succión. Y estos tienen buena respuesta al cloro como tratamiento. O sea, ¿qué se le va a dar entonces? Cloruro de sodio al 0.9%, 2 litros por día. La pérdida, en nefrología siempre, la pérdida puede ser renal, en este caso esta sería la renal, y esta es la extra renal, que es la más frecuente. La pérdida renal sería por diurético. O sea, el diurético, que sabemos que nos puede causar trastornos electrolíticos, también ha sido base, fundamentalmente, alcalosis metabólica. El hiperalosteronismo, la severa hipocalemia, también se asocia. Esa severa hipocalemia que muchas veces, en forma crónica, se puede dar por el adenoma velloso. Miren que adenoma velloso puede dar ambos, puede dar tanto alcalosis como acidosis metabólica. El exceso de alcalí es lo que, básicamente, estas son las causas. Siempre tienen que recordar la pérdida gastrointestinal. O sea, siempre acuérdense así, ¿no? Uno dice, alcalosis metabólica ya es pérdida de hidrogeniones. Esa pérdida de hidrogeniones puede ser todo lo que se pierde en nefrología, renal o extrarrenal. Si es renal, allá. Entonces, diurético. Si es extrarrenal, vómito o obstrucción. ¿No? Entonces no había mucho problema. Aquí, severa confusión. Nada más. ¿Qué tipo de alteración del equilibrio ácido-base, nuevamente, provocan los vómitos repetidos que presentan el síndrome pilórico? O sea, la pregunta se repitió. Entonces ya sabemos, acidosis, ¿no? Perdón, este, alcalosis hipoclorémica. Se dan cuenta que a veces no me ponen que sea metabólica. Pero en el momento que me dicen hipoclorémica, yo sé que estos son sus dos otros apellidos, ¿no? Hipoclorémica, hipocalémica. Respecto a la oliguria, lo correcto. Entonces dice, orina entre 400 y 600. No, yo sé que la anuria es menos de 100 en 24 horas. Yo sé que la oliguria es 400 promedio en 24 horas. Y que la poliuria es mayor de 3 litros. Entonces, orina de 400 en 24 horas. Ok, no hay problema. En relación con la infección urinaria, o sea, siempre recordando que la infección urinaria, el 90% es no complicada. Y la infección urinaria no complicada, que es el 90% de lo que hoy en día vemos usualmente, es netamente cistitis aguda. Netamente cistitis aguda. ¿Cuáles son los siguientes? Es un factor predisponente. Entonces, la infección urinaria puede ser muy amplia. Entonces, nosotros podemos tener las complicadas, podemos tener no solamente la pilonefritis, que es la infección alta, sino también vamos a tener aquellas condiciones, ¿no? Hay aquellas condiciones para complicaciones, como por ejemplo, dependiente diabético, portador de sonda, gestante, etc. Entonces, es muy amplio el factor. Entonces, ¿a qué se refiere cuando una pregunta es así, así cerrada y que se refiere a algo específico? Se refiere a la más frecuente. Obviamente se está refiriendo a la cistitis aguda, que es el 90%. Acá, en la cistitis aguda, el 90% es Echerichia coli. Entonces, esto proviene del tracto gastrointestinal. Entonces, ¿cuáles son factores predisponentes? Sabemos que esto es la cistitis aguda, no complicada, es en mujeres jóvenes, mujeres premenopáusicas, ¿no? Sanas y no gestantes. ¿Ok? Entonces, ¿qué es lo predisponente acá? La actividad sexual. El que ser mujer. Ok, el ser mujer. ¿Podría, en la instrumentación de la biurinaria, en las otras causas, ser también motivo de riesgo? Por supuesto que sí. En las causas, no complicadas, la diabetes mellitus, claro que sí. ¿Y la litiasis puede infectarse? Sí. Entonces, todas son condiciones. ¿La utilidad de la ecografía en el estudio de la infección del tracto urinario está en relación a...? Esta pregunta es una pregunta, no digo mal hecha, sino ¿quién sabe la intención? ¿No? Porque la utilidad, o sea, utilidad, porque la ecografía, durante la infección urinaria, está bien definida. ¿Cuándo hago ecografía en una infección urinaria? Cuando tengo fracaso del tratamiento a las 72 horas. ¿Ok? O cuando la clínica evidencia la sospecha de uropatría obstructiva. Entonces, si yo tengo alguna de estas condiciones, está indicada la ecografía durante la infección urinaria, como estudio. Pero acá dice la utilidad, ¿no? De la ecografía en el estudio, no sé si se referirá al estudio, durante el proceso, o posterior al proceso. Si es posterior al proceso, entonces estamos hablando probablemente de infecciones recurrentes, ¿no? O sea, la pregunta por eso le digo, no está bien hecha. Entonces, ¿qué me puede acotar más una ecografía? La demostración de la anatomía, porque yo sé que una condición para decir que una ITU es no complicada, es que la anatomía sea normal, ¿no? Que no haya alteraciones ni en la anatomía de esos pacientes. Entonces, no es una pregunta, no es un concepto que quisiera que se lleven. Si a mí me preguntan actualmente, ¿cuándo se indica imágenes, entre ellos ecografía o un ubrotén, cuándo se indica estudio de imágenes en un paciente con ITU, es esta la gran causa. Fracaso de tratamiento a las 72 horas, o sospecha de uropatía obstructiva en el paciente. Ok, entonces es más lógico que se puedan ahí, porque es una pregunta un poco ambigua. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!